A pesar de las cifras bajas por el contagio del COVID-19 en el municipio, las autoridades de salud insisten a la ciudadanía no bajar la guardia porque la pandemia aún está presente. Muestra de ello es que a nivel Antioquia la cifra de contagio va en ascenso, superando los mil casos diarios. Ese comportamiento del virus en el municipio ha estado muy nivelado, controlado, lo podríamos decir. Sin embargo, eso obedece a que también no se han estado realizando la gran mayoría o no se han estado realizando muchas pruebas. Tenemos reporte de que hay personas que en sus casas se están guardando una gripa y posiblemente esa gripa puede ser un COVID. Eso obedece entonces a que también tengamos en este momento unas cifras por debajo, unas cifras muy niveladas, que en cierto modo nos parece muy satisfactorio porque el municipio, la gran mayoría se está cuidando. Pero sí vemos personas que están en un relajamiento total frente a las medidas de protección, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, las aglomeraciones. Entonces, eso lo vemos como si fuera muy normal, como si ya estuviéramos en una situación de antes de que iniciara la pandemia. Pues ya tenemos o se tiene una tranquilidad, una aparente tranquilidad por el tema de que ya inició esa esperanza de que las personas que se van vacunando tengan la posibilidad de no contagiarse. Entonces, eso también ayuda. Sin embargo, las personas que se han vacunado no son muchas, son pocas, porque la disponibilidad de vacunas a nivel nacional y por ende a nivel municipal, pues no cubren en su totalidad todas las personas y eso es un proceso. Es de esta manera que, según datos oficiales, a la fecha se reportan cuatro casos activos del virus en el territorio municipal. El Instituto Nacional de Salud notifica el caso de fallecimiento por COVID-19 número 16 para el municipio de Sonzón. Y efectivamente es una persona adulta mayor del corregimiento de la danta, mayor de 80 años. Esta persona había sido diagnosticada con COVID alrededor de hace dos meses. Las complicaciones, las múltiples patologías de base que tenía en su salud, pues no le permitieron superar del todo la infección, emergencia o de la alerta roja hospitalaria nuevamente. Esa alerta roja hospitalaria quiere decir que en los tres, en los últimos tres, últimos cuatro días, las unidades de cuidados intensivos, pues han superado su capacidad de ocupación en más de un 80 por ciento. Y al estar esas unidades de cuidados intensivos en esa ocupación, pues es muy complicado que tengamos camas para las personas que posiblemente puedan complicarse con un cuadro respiratorio. En este momento todavía el COVID está en recirculación. Aplaudimos a la nación, aplaudimos al departamento con la entrega de vacunas al municipio. Sin embargo, no es suficiente por ahora para estar tranquilos. Gracias.